Vamos a este tema con un experto en la materia, un transportista, él es chofer de Bucetra. Es un hombre... Y es además el presidente del bloque oeste de transportista. Amigo Ocando, muy buenos días. Buenos días, José Miguel. Gracias por la oportunidad que me da de dirigirme a los usuarios, que es a los que en realidad debemos de dirigirnos esta información que hay que dar nuestros días. Gracias. Bien, dirígete a los usuarios, amigo Ocando. A ver, ¿cuánto debería ser, según los cálculos que ustedes tienen, realmente el pasaje? ¿En cuánto debería estar? Bueno, nosotros ya hemos hecho una serie de estudios y análisis, ¿no? Y en varias ciudades de Latinoamérica, las principales ciudades, y el costo de un pasaje en cualquier ciudad de Latinoamérica vecina aquí mismo, cuesta entre un dólar y un dólar cincuenta. Eso es lo que debe costar un pasaje en Venezuela. Pero resulta que aquí el pasaje no va a resolver ningún problema, César Miguel. ¿Por qué? Porque el pasaje es un pasaje regulado, y la inflación, ustedes muy bien lo han descrito a lo largo del programa, cualquier ajuste de tarifa se lo come la inflación. Aquí lo que se necesita es que el gobierno controla la inflación, nos subsidie como debe ser, porque ya que nos tiene una tarifa regulada, nos obliga a tener una tarifa regulada, pero nos obliga también a comprar un caucho, una batería, un repuesto al dólar paralelo. Entonces, nos tiene quebrado. O sea, lamentablemente, yo personalmente en el gremio le he dicho que ninguna tarifa va a resolver el problema que tenemos, que el problema le va a resolver el gobierno, subsidiándonos o controlando la inflación. Y por el código de ustedes, aquí no hay solución. Pues los análisis que han hecho, la inflación va a llegar a cuatro dígitos a fin de año, al igual que nosotros, a fin de año, deberemos estar paralizados totalmente, porque ya la flota está para un 75%, no hay respuesta del gobierno, y nosotros en una asamblea, los análisis que hemos hecho, 90 días este sector se paraliza, si el gobierno no le presta la atención necesaria. Ahora, entonces, ¿cómo queda todo esto, Hugo? Si ustedes dicen, justamente, que están esperando porque el gobierno tome decisiones económicas para controlar la inflación, o al menos los subsidios, y no tienen esperanza de que los subsidios, ¿cuál es el panorama? Bueno, seguir luchando, seguir reminidando las unidades, lamentablemente, y que, bueno, el gobierno se aborde, así como el metro, los sistemas tan del gobierno público, del transporte que tiene, están subsidiados, no es posible que un ticket del metro cueste ocho bolígadas y vueltas. El gobierno tiene un subsidio en el metro, lo tiene controlado, pero le ayuda a nosotros, el gobierno nos tiene que ayudar también, necesariamente, nosotros por eso invitamos al usuario, al estudiante, porque también en enero, el exministro Molina tuvo la gran idea de eliminar el subsidio estudiantil, un sistema que le dio paz por lo largo de 25 años en este sector, Molina llegó en noviembre, lo eliminó, diciendo que tenía un nuevo sistema, porque había una corrupción en Fontur, un problema que es de ellos, entonces, ese problema que él denunció, fue una corrupción a mí en Fontur, afectó a los transportistas, y a los estudiantes, lo ofreció para el primero de enero del 2017, ya vamos para el primero de octubre, y todavía no tenemos ni el plan piloto, o sea, un engaño total, lamentablemente, el usuario, el estudiante, tiene que entender que el problema no es nuestro, nos quieren echar la culpa, todo ese sistema de medios de comunicación que tiene el Estado, en contra de los transportistas, los transportistas son los únicos en Venezuela, que le exigen una gaceta para trabajar, aquí todo aquel vende, como quiere, pura harina, pura azúcar, y tan regulada, por un cartón de huevo, para regular 420 bolívares, nosotros decimos, que vamos a meter el pasaje, y nos tiltan de los ladrones, no, nosotros no somos ladrones, nosotros somos obreros, igual que todos ustedes, nosotros somos trabajadores, que nos levantamos a las 3 de la mañana, para ir al cerro, a buscar a los usuarios, para llevarlos al metro, a su trabajo, a sus universidades, el metro cierra la noche, y todavía nosotros estamos trabajando, llevando usuarios al cerro, entonces nos tiene una campaña de prestigio, de este sector, que tiene más de 60 años, prestando un servicio, este sector nació con la democracia, muchos años antes, nacieron algunas líneas, y con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, han prestado el servicio, y vemos con preocupación, señores usuarios, como este gobierno nos quiere desaparecer, nos quiere eliminar, para dejar al usuario desguarnecido a pie, lamentablemente, tengo que denunciar, no le gusta el gobierno cuando lo digo, pero usted se iría al interior del país, al sur, y aquí a Oriente, y ve la gente, andando en camionetas, que llaman terreras, mal llamadas terreras, en camiones 350, es un reproceso total, este sector, lo hemos denunciado, preinteramente, por eso pedimos al usuario, que segura a nosotros, nosotros somos los defensores, los usuarios ahorita, defendemos al transportista, porque no nos podemos quedar sin el trabajo, que hemos hecho a lo largo de 60 años, pero también estamos defendiendo al usuario, al denunciar esto, para que no se queden sin el servicio, porque todos no caben en el metro, ni el metro sube el cerro, el cerro lo subimos nosotros. Señor Ocando, una cosa, ¿qué pasó con las proveedurías, que el gobierno tanto les prometió, en el año 2016, las proveedurías de repuestos? Es otra promesa incumplida también, iniciaron con buen pie, los primeros días, mucha publicidad, porque eso se invierte el gobierno en publicidad, porque no invierte en caucho, ni en aceite, nada de eso funciona, dicen por ahí ellos mismos, en las mesas que tenemos, reiterar, todas las semanas, en una mesa, y todo el ministro que llega, que llega, llega con mesa, aquí nos volvimos carpinteros, mesa, mesa, y más mesa, pero no salta un litro de aceite, dicen que tienen 74 mil cauchos, la semana pasada, no lo indicaron, dicen que tienen 86 mil filtros, para diferentes carros, y 36 mil baterías, pero no las entregan, yo no sé a qué está jugando el gobierno, el colapso, de verdad, yo no sé a qué está jugando, a ponernos a pelear, al usuario del transportista, eso no lo van a lograr, porque el usuario sabe que cuenten con nosotros, nada más a ir a la guayra, a ir al terminal de oriente, cuando ven unidades del año 2016, 2014, 2015, en cementerio, cuando nosotros tenemos unidades de los años 60 y 70, 80 y 90 trabajando, con muchos sacrificios, nosotros salimos a trabajar, no pueden caer en la trampa, el gobierno, que están creando en esta mal llamada, Asamblea Nacional Constituyente, una subcomisión, de transporte, para crear una empresa estatal, para sustituir el viejo parque automotor, o sea, van en contra de nosotros, no tienen la capacidad, nunca la han tenido, ni en este gobierno, ni en los anteriores, por eso, nosotros tenemos 60 años, ofreciendo el servicio, que le ha correspondido, como en otros países, al gobierno, en otros gobiernos, el pasaje cuesta un dólar y medio, inclusive subsidiado, o sea, cuesta un dólar y medio, subsidiado el pasaje, o sea, que con todo eso, ese transportista en esos países, recibe el subsidio, aquí nosotros, estamos jugando la quiebra de este sector, lamentablemente, les vamos a decir, yo les molesto, cuando yo digo esto, pero es que bueno, nosotros también tenemos, está el problema, pero también nosotros, le planteamos la solución a ellos, Amigo Ocando, como pasaje, abordemos este tema, con un experto, en la materia, un transportista, él es chofer de Bucetra, es un hombre, sí, Hugo Ocando, el presidente del bloque OE, y el presidente del bloque OE, y el presidente del bloque OE, el presidente del bloque OE, es un hombre, porque no se consigue respeto, en ninguna parte, gracias a Maduro, este que está aquí, lo acabo de fabricar, porque eso está costando, 60 mil bolívares, y eso costaba tres bolívares, 2.500 bolos, un caucho G22 Y el importado vale 5.000 El motor yo gasté hace dos meses Gasté 4.000 para hacerlo 4.000.000 Gasté 4.000.000 Y estaba de chivera en 6 Y eso porque yo caminé para comprar repuestos Ahora vaya y pregunte La chivala es de 14.000 En dos meses ¿Tú crees que en dos meses me han subido a mi pasar? Un carro de estos, pongámosle que produzca 100 bolívares diarios Y un repuesto le salga 700, 800 mil Tiene que trabajar 7, 8 días un carro de estos Y entonces cuando ya le compras el repuesto Ya se explota un caucho Ya son 2.500 bolívares ¿Con qué lo va a comprar? La pisa de este carro vale como 7 millones de bolívares Prácticamente está pisada Lo que le pongan su espuma Su cuero Y su forrito Dale 7.000 bolívares ¿Y en cuánto tiempo? Mira, hice una cosa No lo recupero nunca Antes yo decía No, voy a trabajar 15 días un mes Para montar dos cauchos ¿Tú crees que yo ahora en un mes Yo hago 5 millones de bolívares Para montar dos cauchos? ¿Y cuándo? No, llego a reunir